Hola amigos de YouTube Bueno, pues os traigo una aplicación muy útil Es una linterna y es un módulo Exposed Como esta serie de vídeos que estamos haciendo sobre los módulos Exposed Bueno, os dejo en la descripción del vídeo el enlace para que podáis descargar esta aplicación Que es muy pequeñita, ocupa muy poco, prácticamente no ocupa nada en memoria Y la verdad que es muy útil ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Bueno, pues lo que hace esta aplicación es que cuando nosotros mantenemos pulsado el botón Enciende la linterna y además hace una vibración para que nos enteremos de que se ha encendido la linterna Cuando le doy el pulso abajo, se apaga Así de sencillo Le pulso arriba, se enciende Le pulso abajo, se apaga Pero claro, tengo que mantenerlo pulsado El tiempo lo podemos definir dentro de la aplicación Bueno, para instalarlo os dejo el link para que podáis descargarlo Por supuesto, no tengo que deciros que tenemos que tener el instalador Exposed activo en el sistema Y el framework instalado Para aquellos que no sepáis cómo se hace, os dejo el link al vídeo inicial en el que se explica cómo se hace esto Que sería la base Después nos vamos a módulos y una vez instalada esa aplicación Activaríamos ese módulo que sería Exposed Torch Bueno, ¿cómo se configura? Pues tiene muy poquitas opciones, como veis Aquí definiríamos el tiempo que queremos tener la linterna encendida Una vez que la hayamos encendido A los 5 minutos, por ejemplo, yo le pongo que se apague Yo hago esto para que no se llegue a calentar Imaginaos que sin darnos cuenta lo mantenemos pulsado Encendemos la linterna No nos hemos dado cuenta y no lo hemos echado al bolsillo Pues claro, estaría 5 minutos encendido Después se apagaría Esto definiría los milisegundos que queremos definir Para cuando tenemos pulsado el botón Es decir, yo lo tengo en 500 milisegundos Que sería medio segundo Pero lo podemos poner más largo Para que no tengamos ese pequeño error De que le podamos dar no intencionadamente Esta opción de aquí sería para que no interfiera Cuando nosotros tenemos la música activa y la pantalla apagada Que muchos de los programas que nosotros tenemos instalados en el sistema Lo que hacen es que cuando mantenemos pulsado el volumen arriba Durante más de medio segundo o volumen abajo Pasa canciones Bueno, pues esto sería para que no interfiera con ese sistema de pasar canciones en la música ¿Vale? Lo activaríamos si queremos que se salte esa opción Y la linterna vaya por encima de eso Pero bueno, yo lo tengo desactivado Porque cuando tengo la música activa Me gusta hacerlo con estos botones para pasar las canciones Con lo cual lo desactivo para que en ese momento no funcione Es decir, cuando tenemos la música puesta no funcionaría Esto sería para usar el volumen arriba Esto sería para usar el botón home Es decir, también funcionaría la linterna Cuando yo lo tengo apagado Mantengo pulsado el botón home Y enciende la linterna Perdón, hay que reiniciar el terminal Vale, queda claro, ¿no? Solo funciona de momento con volumen arriba Si quiero que esto funcione Ahora que lo he activado debería reiniciar el terminal Vale, me pasó una vez pero ya no me acordaba Volumen arriba y botón home Es decir, se puede configurar con los dos botones O con uno de los dos Es decir, este simplemente sería uno Ninguno Y volumen arriba Yo lo tengo con volumen arriba Porque hay veces que el botón home Lo pulso sin darme cuenta en el bolsillo Este no, que es mucho más difícil Pero el botón home es más fácil de pulsar Entonces podemos hacerlo no intencionadamente Y que eso no se encienda en el bolsillo Y entonces se calienta mucho Y esto sería para que vibre o no vibre Es decir, cuando nosotros encendemos Produce una vibración Para que nos demos cuenta De que ha encendido la linterna Yo recomiendo activarlo Porque así nos damos cuenta De que se ha activado Y no tiene más Es decir, tiene muy poquitas opciones Como veis La verdad que una linterna Pues bueno, con tener estas opciones Es más que suficiente Es algo muy útil La verdad que cuando uno va por ahí En un entorno oscuro Y quiere sacar el móvil del bolsillo Y usarlo como linterna La verdad que es algo muy rápido Le pulsas arriba Se enciende Le pulsas abajo Y se apaga Fácil, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí Este módulo exposed De esta serie de vídeos Continuaremos con muchos más módulos Como digo siempre Hasta el próximo vídeo